Chivas no alcanzó la final de la apertura 20-23, deberán reforzar el equipo para competir con los conjuntos que marcan la pauta en la Liga MX y que tienen una banca poderosa, así lo ve el excapitán rojiblanco Ramón Morales, quien con tristeza ve que en la final estará buscando en América la estrella 14 y Tigres acortando distancia en caso de lograr el campeonato. En ambos casos es merecido que estén en la final ya que han venido invirtiendo, trabajando de buena manera porque saben cómo apuntalar sus plantillas para mantenerse como protagonistas en la Liga. Hablan Morales. Chivas estuvo cerca, digo, siempre esperamos que nuestro equipo al cual le vamos quiera estar, pero hoy la realidad es que están dos equipos que si lo analizamos en los últimos años han trabajado bien. Yo voy a decir algo que a lo mejor a mucha gente no le va a gustar porque me identifican mucho con Chivas, pero saben y me conocen que soy siempre muy ecuánime y muy neutral. No engaño mis colores tampoco, pero así como Chivas se hizo el campeonismo en su momento y se le llamó así, muy merecido y eso nos dio a todos los que pertenecimos a ese equipo una trayectoria, una historia, etcétera. Hoy Tigres lo está haciendo, ¿no? Desde el Tuca, es un equipo que está ahí peleando finales, que las ha ganado, entonces hay que reconocerlo también y América ha mantenido esa historia de estar peleando siempre finales y ahora sí que gana el mejor, ¿no? Espera Morales que en la clausura 2024 el Guadalajara esté como protagonista, que sea un conjunto equilibrado y le alcance para estar en la final porque urge recortar distancias con el ave y alejarse de los felinos en la obtención de títulos. Alex Ramírez, Azteca Deportes.